La otoñada en los bosques mediterráneos La otoñada en los bosques mediterráneos llega cargada de frutos maduros y pastos frescos. Es la época de la gran cosecha de bellotas, madroños, escaramujos, de los que se aprovisionará la fauna para encarar el invierno que se avecina. En los cauces del parque son pobres, y sembreados por densos sotos, la temperatura desciende y los anfibios y reptiles comienzan a desaparecer, en tanto que la sobresaliente comunidad piscícula de estas aguas ralentiza su ritmo de actividad. Muy pronto aparecerán en cabañeros las aves del frío. Algunas descansarán en el parque por un breve periodo y continuarán su eterno viaje, mientras que otras se instalarán definitivamente en las espesuras del monte y en las abiertas planicias de las rañas durante toda la estación invernal. Pero antes de que todo esto suceda, anticipándose a los cielos grises y a los días cortos que ya se presienten, en las soledades de cabañeros, se prepara uno de los acontecimientos naturales más vigorosos de cuanto suceden en nuestras latitudes. Cuando en el paisaje de finales de septiembre, las huellas del seco verano mediterráneo son todavía la nota dominante, una excitación creciente recorre los rebaños de venados, que lentamente se congregan en algunos creenciosos lugares de las rañas. Está a punto de iniciarse la berrea. A lo largo del intenso periodo de celo del venado, que a decir de muchas gentes del campo, se desata con las primeras lluvias de la temporada, los machos emiten constantemente sonoros bramidos, que se escuchan a gran distancia. Cuando varios machos se congregan junto a los indolentes grupos de hembras y la tensión llega al máximo, se desatan los combates, cuyo objeto es dirimir qué venado resulta más poderoso y, en consecuencia, conquista el derecho de cubrir a cuantas hembras pueda reunir en su harén. En los enfrentamientos, que en ocasiones se prolongan durante horas, los contendientes se embisten y empujan, pero muy rara vez se hieren, gracias al diseño de sus ramificadas cornamentas. Es una época de extraordinario desgaste para los machos, en particular para los más veteranos y poderosos, que tendrán que pelear duramente contra los numerosos aspirantes a arrebatarles el dominio sobre el harén. Con el paso de los días y la intensidad de las luchas y cubriciones, las fuerzas de los grandes machos, que llegan a perder hasta el 20% de su peso, se debilitan y, poco a poco, comienzan su retirada. Los ejemplares recién llegados y los individuos jóvenes continuarán bramando y combatiendo hasta que, a finales de octubre, la territorialidad se diluye y los arenes se disgregan. Un año más, la ronca llamada de los venados ha sido el soberbio preludio del otoño en las sierras y rañas de Cabañeros. Aunque, como hemos visto, en el Parque Nacional de Cabañeros predominan las formaciones esclerófilas y sus matorrales de sustitución, el dominio de encinares, alcornocales y jarales no es absoluto. Además de los bosquetes de arces, quejigos y robles melojos que ocupan las umbrías del parque, en Cabañeros encontramos, refugiadas en condiciones microclimáticas muy concretas, varios ejemplos de formaciones vegetales de altísimo valor científico y ambiental. En las cabeceras de los ríos, en umbrías y hondones, allí donde la humedad impera, bosques relictos de abedules con tejos, acebos y cervales o rodales de loros, unos arbolillos amantes de las nieblas y reliquias vivientes de la era terciaria, nos sorprenden en el seco interior peninsular. ¡Suscríbete al canal! El invierno aparece en Cabañeros, envuelto en un manto de hielo y nieblas, que con frecuencia se extienden persistentemente por valles y rañas, impregnando el paisaje del parque de un cierto misterio. En el amanecer helado de febrero, los retazos de niebla dejan entrever el cadáver de un jabalí en la raña. Muy pronto, con las primeras luces, aparecen en el lugar los carroñeros del parque. Las grandes rapaces necrófagas están magníficamente representadas en Cabañeros y constituyen la muestra perfecta de la excepcional avifauna que conviven estas 40.000 hectáreas de naturaleza bravía y casi inalterada. Junto a los más numerosos buitres leonados, pronto aparecen los primeros ejemplares de buitre negro. Ambas especies explotan partes diferentes de los cadáveres, de manera que pueden coexistir sin que se produzcan serias interferencias a la hora de competir por el alimento, aunque los enfrentamientos entre ambas especies son inevitables. En pocos minutos, un aparente caos se apodera de la escena del festín. Disputa tras disputa, el grupo de carroñeros alados, valiéndose de sus poderosos picos y su notable fuerza física, van dando buena cuenta del cadáver del jabalí, los buitres leonados de las vísceras y partes más blandas y los negros de la musculatura. En Cabañeros habita una de las mayores colonias del mundo de buitre negro, un ave gigantesca, con casi tres metros de envergadura, que se encuentra amenazada de extinción y que tiene en nuestro país uno de sus últimos reductos a escala mundial. Las peleas se suceden en mitad de un espectacular alboroto. Sin embargo, se trata de enfrentamientos muy ritualizados, más aparatosos que violentos, cuyo fin último consiste en determinar qué aves comerán primero, siguiendo una jerarquía exclusivamente gobernada por el hambre que arrastre cada ejemplar. A medida que las aves se encuentran, se sacian, los escarceos se van haciendo menos evidentes y los muchos menos gregarios buitres negros se reúnen en pequeños corros enlutados, donde con frecuencia coinciden los dos miembros de una misma pareja. La proximidad y los picoteos afectuosos de estos buitres nos recuerdan que, aunque estemos en pleno invierno, la época de celo ya ha comenzado para las mayores aves que surcan nuestros cielos. A la mañana siguiente, los despojos escarchados del jabalí son visitados por nuevos comensales. Un águila real, que a pesar de su fuerza y capacidad predadora, no pierde ocasión de aprovechar una comida fácil, se enseñorea de la carroña. Hasta que la poderosa rapaz no decida que su hambre está saciada, el resto de los carroñeros y oportunistas que merodean por el lugar deberán esperar pacientemente a su turno. No pasa mucho tiempo, cuando acuciada por el hambre, un águila imperial ibérica, especie que se encuentra entre las más amenazadas del planeta, decide incorporarse al festín que suponen los últimos despojos de jabalí. Como sucede con el águila real, la imperial no desdeña, sobre todo en época de escasez, alimentarse con carroñas de animales salvajes o domésticos, donde ha de competir con buitres, milanos, cuervos y zorros. Emblema vivo de los bosques mediterráneos, el águila imperial ibérica se recupera muy lentamente de una situación desesperada. Cabañeros es uno de los últimos refugios de estas bellas aves, que ahora, obsequiándonos unos planos excepcionales, copulan frente a nuestra cámara, para transmitirnos un mensaje de esperanza sobre el futuro de su especie y del magnífico hábitat que la alberga. Estamos en las cimas del Parque Nacional de Cabañeros, donde afloran estas antiquísimas rocas que forman el corazón de estos paisajes. Estas rocas, estas cuarcitas, han sido testigos de la transformación, en siglos y en milenios, de estos paisajes que contemplamos. Si logramos mantener la dinámica entre estos viejos bosques, los matorrales y las infinitas rañas, permitiremos que estos antiquísimos riscos sigan contemplando uno de los paisajes más auténticos y espléndidos de nuestra Tierra. La Tierra La Tierra